sábado de la tercera semana de cuaresma del evangelio de lucas 18 9 14 en aquel tiempo dijo jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo el otro publicano el fariseo erguido oraba así en su interior o dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres ladrones injustos adúlteros ni tampoco como ese publicano ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo el publicano en cambio quedándose atrás no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo o dios ten compasión de este pecador os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido con esta parábola jesús nos enseña posibles actitudes a la hora de ponernos delante del señor el fariseo es soberbio se cree perfecto mira por encima del hombro al pecador pero su palabra y su actitud están vacías en realidad no ha buscado más dios que su grandeza y se contenta con su propia perfección humana el fariseo recita unas palabras no sabemos si algún día llegaron a ser oraciones lo seguro es que ahora son un mero rito realizado según todas las prescripciones de israel pero con ello no ha llegado a dios sino a su mundo no hora pues no es una oración lo que recita sino un concierto de verborrea sonora para autocomplacer su ego el publicano quiere acercarse ante dios y se descubre hundido en la miseria necesita salir de su pecado y pide ansiosamente auxilio ten compasión de mí el publicano se sabe pecador y no es capaz de presentar ante dios ningún mérito pero precisamente precisamente por eso al llegar al fondo de sí mismo deja que dios le ilumine y le cambie dice jesús bajo a su casa justificado perdonado diferente dos formas de orar o mejor la verdadera oración y la farsa que pretende ser oración pero hay todavía un mensaje más de parte de jesús y es que allí donde se encuentra un hombre abandonado y se decide a levantar sus manos suplicantes a dios implorando bendición y ayuda allí se realiza la oración auténtica ¿cuál es nuestra postura en el momento de orar? ¿cuál es nuestra actitud? ¿la del fariseo? no por favor ¿la del publicano? tal vez cuidado porque entre los dos extremos siempre hay más tendencias a ir hacia una parte o hacia otra pero a veces tenemos de fariseos y otras veces ojalá sean muchas nuestra actitud es la del publicano recibe la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén